En 1969, el astronauta Buzz Aldrin calificó su caminata en la Luna como el primer paso del hombre. Si el segundo paso ocurrió hace meses con las misiones en Marte, el tercero se dio hoy, el primer viaje turístico al espacio. La nave de Virgin Galactic, en la que viajaba el multimillonario británico Richard Branson, llegó con éxito hoy al espacio a una altura de más de 80 kilómetros de la Tierra. La nave espacial que viajaba, enganchada al avión transportador, se desprendió de la nave nodriza a una altura de cerca de 13 kilómetros y encendió su motor, con el que luego alcanzó la frontera espacial a más de 80 kilómetros de altura. A bordo viajaban dos pilotos y cuatro pasajeros, Richard Branson y tres empleados de su empresa. Una vez apagado el motor, los pasajeros podían desprenderse de sus asientos y flotar durante unos minutos en ingravidez, admirando la curvatura de la Tierra desde una de las 12 ventanas de la cabina. Tras alcanzar un pico de altitud de unos 90 kilómetros, la nave descendió y aterrizó sin mostrar inconvenientes. El límite que marca el inicio del espacio se sitúa, según las agencias de Estados Unidos, a 80 kilómetros de la Tierra. A esta altura, el cielo pasa gradualmente del azul al negro del infinito espacial y es posible flotar en ingravidez y admirar la curvatura del planeta.